Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta Bienvenidas y bienvenidos a Tabú El tema del que vamos a hablar en esta noche es acerca del oficio más antiguo y uno de los mejores remunerados y me refiero a la prostitución Un tema tabú donde antes se pensaba que solamente las mujeres se prostituían Esta noche vamos a conocer también a los hombres que se dedican a esto a dar amor y a dar placer a otros hombres y a otras mujeres Le invito a que se quede acompañándonos durante la próxima hora para informarnos más acerca de este tema Vamos a dar inicio con esta cápsula La prostitución es el intercambio de actos sexuales por dinero, comida, alquiler u otra cosa de valor Se llega a hacer por varias razones desde la voluntad propia o necesidad económica hasta la explotación o trata de personas Los clientes que recurren a la prostitución lo hacen por un amplio rango de razones como la experimentación y curiosidad hasta por la incapacidad de encontrar pareja La prostitución puede ser perjudicial en muchos niveles presentando una amenaza para la salud física y mental entre muchas otras consecuencias Existen varias posturas ante este tema Prohibirlo, abolirlo, reglamentarlo y regularlo Incluso se ha convertido en una estrategia de desarrollo para algunos países que no pueden integrarse en la economía global Nigeria, Tailandia, Camboya, entre otros países han hecho de la prostitución una estrategia para reconstruir su economía Pero ¿a qué costo? Todavía queda mucho por aprender y entender de lo que ocurre en torno a esta situación Pues incluso en países donde está más normado y permitido no deja de ser un riesgo para quienes realizan todo tipo de sexoservicios El tema del día de hoy es un tema que está por demás satanizado o a decir sanitizado otra vez que de repente pues a las personas nos puede como de repente pues como asustar o como preocupar y nos empezamos a inventar un montón de tabús y de ideas y muchas veces es por la falta de conocimiento o la misma ignorancia sobre el tema Me refiero, vamos a hablar acerca de la prostitución y quiero darle la más cordial bienvenida a mi panel que me está acompañando en esta noche Un panel pues bueno, muy enriquecido, mucho talento aquí en esta mesa, en esta noche Nereida, psicóloga, amiga, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, un gusto poderte acompañar esta noche aquí en Tabú Muchas gracias Nereida y bueno, un amigo, compañero de medio, súper trabajador, cantante, actor y demás Alexis, qué gusto tenerte hoy aquí Igual, gracias Zaira por la invitación y vas a ver qué surge el día de hoy Puras cosas buenas Un chico también muy inteligente, muy trabajador y que bueno, ha sido parte también de aquí de Tabú y en esta noche nos va a platicar acerca de su experiencia Javier, te doy la más cordial bienvenida Muchas gracias, te agradezco de todo corazón la invitación Zaira Al contrario, bueno, la prostitución se da en todas partes desde hace mucho tiempo Ha sido uno de los oficios pues más antiguos de todo el mundo y que de repente pues está más cerca de lo que creemos porque no necesariamente es por algo sexual Puede haber diversidad de prostituirse y de diferentes formas Pero vamos a entrar con la definición, si nos puedes ayudar Nereida Con mucho gusto Zaira, pues obviamente entendemos la prostitución como este intercambio, ¿no? De favores sexuales a cambio de alguna remuneración generalmente económica Como ya lo mencionábamos, pues puede ser con base en alguna otra circunstancia en la cual yo obtenga algún beneficio también Sí, que se da en muchos rubros y que muchos podemos saber y decir Ah, seguramente está en ese puesto Porque anda con, no, no, se las dio a Y que bueno, pues cada quien sus capacidades A lo mejor no tendrá muchas capacidades en los números Pero sí en otros Le echa ganas, ¿no? En otros lados, cada quien Y un rubro de lo que se da mucho, Alexis Tú que eres cantante, artista, actor Y se ha hablado, de hecho muchas actrices han escrito libros Donde justamente se da mucho la prostitución Sí, de hecho por ahí se soltó el rumorcito este De que existía hasta un catálogo Donde los mismos políticos, no vamos a decir nombres Iban y decían, ¿sabes qué? Como que ya me gusta ¿No? Y pues ahí se hacía el intercambio para ciertas cuestiones económicas Y también posicionamiento mediático, por así mencionarlo Pero sí en los medios de comunicación se da mucho Y también en el medio artístico, ¿para qué te digo que no? Y es complicado porque de repente es como una obligación, ¿no? Si, por ejemplo, las mujeres Si quieres ser parte de esta novela, de esta serie Pues tienes que pasar por todo el staff Sí, es complicado bastante Sobre todo la cuestión Bueno, aquí una experiencia A mí me llegó a tocar El primo de un amigo, ¿no? Dice que me contaron Que... Bueno, no me contaron Cuando comenzaba yo en el medio Pues una persona se me acercó y me dijo ¿Qué estás dispuesto a hacer por crecer aquí en este lugar? Y le dije Pues trabajar muy duro Y así, o sea, hay que negarse Y hay personas que uno de repente ve y dice ¡Wow! Creció bastante en un año En menos de un año Y ni talento tiene Y ni talento ¿Cómo la canción? No tiene talento, pero tiene otra cosa Como dice... Como dice... ¿Quién dice? ¿Niurka? No es vedette O sea, no niurka Sino dice No, es que no es vedette Y de repente crece Y llega y dices ¡Wow! ¿Qué hizo? Te metes al ambiente Empiezas a preguntar Y te das cuenta ¿Qué hizo? Y de repente podría ser, Nereida Que hace falta reconocimiento Y por eso es que te enrolas En este lugar Y le juegas Y de una cosa te va llevando a la otra Yo creo que son muchos factores Hay que entender Que no creo que las personas Opten por este tipo de acciones De una manera nada más ¡Ah, sí! O sea, no me interesa Creo que ahí influyen Diferentes circunstancias Incluye, obviamente, el tema económico Debemos entender Que, pues, estamos en un país En vías de desarrollo, por así decirlo Donde hay pocas oportunidades Seamos honestos y honestos Hay pocas oportunidades Para tener una vida decorosa Y me refiero a que tengas Una calidad de vida En cuanto a que puedas De vez en cuando Pues, acceder Mínimo A diversión A viajes O sea, todas esas cuestiones Pues, ya las vemos Como en un nivel Muy alto Porque precisamente La capacidad adquisitiva Pues, no es la mejor Tenemos que tomar bien En cuenta ese punto También, o sea, el acceso Que podemos tener A situaciones de salud Ahorita con la pandemia Lo hemos visto Muchas familias Muchas familias O sea, muchas circunstancias Es a lo que voy No es nada más Una situación Por la cual optes Por este camino Y hay que tener Bien en claro Que más que juzgar Pues, hay que ver Cuáles son las situaciones Que las personas Están pasando Para optar Por este tipo De caminos Porque yo considero Que no debe ser Una situación Nada sencilla Y más por lo que vemos ¿No? Hay mucha discriminación Se tiende a juzgar Mucho a las personas La verdad es que Aunque son temas Que ahorita Ya los hablamos más Siguen siendo un tabú Como bien lo mencionamos Entonces, sí se debe Todavía trabajar Más al respecto Incluso Pues, ya se está Legislando En cuanto a derechos humanos Entonces Uy, no Este tema Me gusta mucho Porque sí es Ver todo el contexto Biosicosocial No es nada más Una circunstancia Porque luego a veces Pensamos que Ay, no Pues, le gustó Porque era fácil No creo que sea Ese el punto Bueno, pero hay personas Que sí es fácil No es nada fácil ¿Crees que sea fácil? Sí, yo creo que sí Realmente no es nada fácil Y contestando A lo mejor un poquito A tu pregunta Y ella terminó Dando la clave Si esta persona Optó por subir De esta manera Como ella dice A lo mejor No es completamente La decisión de ella Es un contexto social Que la está empujando Porque a lo mejor Ella se siente presionada O quiere llamar la atención Pero no solo por eso Sino porque No sé Hubo mil cosas En su primaria En su escuela En la familia Incluso que la orillan A esa decisión No puede ser No puede ser Como completamente Tu responsabilidad Y también Es la responsabilidad De la otra parte Que te está obligando Hasta cierto punto Para crecer Para desarrollarte Y querer un puesto De trabajo Donde tienes Una necesidad Y que diga Bueno, pues es la única forma Y ahí ¿Qué haces? ¿Lo tomas O lo dejas? Pues yo creo que Está un poco ahí Es que yo creo que Sí es muy sencillo Al menos en el medio Del entretenimiento Porque lo estamos viendo Con los jovencitos Ahorita Esta red social Que despegó muy fuerte El TikTok ¿No? Ya cualquiera Entras a la red Y dices No manches ¿Cómo es que llegan A tener esos cuerpos? Yo quiero Y se exhiben tanto Que ya les es sencillo Abrir un perfil Una cuenta de OnlyFans Y subirse Sin ropa Y ganan dinero Y la verdad es que Es bastante Pero Fíjate que Lo consideré Tengo que decir Que lo consideré Pero ahí volvemos Otra vez a los estándares Que te está Poniendo la sociedad ¿No? Tienes que ser exitoso Tienes que tener Un cuerpazo Y todo eso También implica Una situación Económica Porque ellos mismos Al entrar ya A ese vínculo A ese lugar A ese espacio Ahora impulsan A las nuevas generaciones A quien no está ahí Para que quiera llegar Pero no sería Tanto presión social Porque O sea Si tú te subes A TikTok Y te ves Y dices Pues tengo el cuerpo Pues me voy a subir Ya estoy ahí Ay, ¿qué pasa? Si bajo un poquito más El pantalón Tengo más seguidores Tengo más seguidores Pero no es presión social Es como de Aspiro a más Es aspiracional Es sencillo para ellos Porque tienen determinación Porque ya se decidieron Entonces no hay una presión En sí Es una Puede convertirse En una aspiración Quizá la presión Sea lo que los orilló A esa aspiración Es que también Tenemos que analizar Dentro de los otros factores Pues temas de personalidad Situaciones de autoestima La verdad es que El tema de redes Pues ha influido mucho En el tema De la autoestima De cómo me percibo A través de los otros ¿Sí? ¿Cómo estoy? La verdad es que Muchos de nosotros Buscamos aprobación Ya sea social De nuestra pareja De nuestras familias Etcétera, ¿no? Y si la logramos obtener Ya sea a través De redes sociales ¿Por qué no? Ojo No digo Es lo correcto No tiene por qué ser así Pero Sí es importante entenderlo Que son factores Que se están De alguna manera Conjugando Para que Estemos Adentrándonos A ciertas situaciones Cada vez es más común Como bien lo mencionaban Si es alguien Que ya subió su foto Supongamos en la playa Que tal vez ahora Pueda subir Una Mostrando un poquito más Pero es que también Se convierte en algo De que Ok, estoy bien Económicamente Estoy bien también En mis seguidores Pero quiero más ¿Qué hizo Ninel Conde? De conocimiento Que eso es importante El que los demás Te conozcan La fama Y se ha puesto Mucho de moda El ahora ser famoso Y ser famosa Y esa es la forma Más fácil de hacerlo Pero a ver Yo les quiero hacer Una pregunta Porque aquí están Hablando de algo Muy interesante El mostrar tu cuerpo En redes sociales El vender Tus fotos El hacer negocio Con eso Ya estamos hablando De que es prostitución ¿Qué opinan? Pues sí, no Porque ya estás Recibiendo algo a cambio De acuerdo a la definición Porque para mí A lo mejor Implicaría mi cuerpo La prostitución ¿Penetración? No, hasta un beso Dar la mano O sea, ya mi cuerpo Una foto, una imagen A mí A mi perspectiva No sería prostitución No sé Bueno, en sí La definición Se refiere A precisamente Prestar algún servicio sexual Y obviamente Pues sí tendría que haber Alguna interacción Pero ojo También ahí Ha faltado Legislar este punto Porque si lo vemos Es relativamente nuevo Entonces todavía Creo que esta definición Pudiese cambiar Pero va bien En este sentido Porque yo, por ejemplo Estoy viendo contenido De este tipo Y lo llamo Contenido erótico No es contenido sexual Porque no es como tan sexual Y finalmente Solo soy yo Nunca implico a otra persona Ni la imagen de alguien más Por lo mismo Porque ya hay una ley Y eso a mí me asegura Que este contenido Que yo estoy vendiendo Ellos no lo suban A sus redes sociales Ni lo mandan ellos Por eso de la ley Y Olimpia Y demás Porque es mi imagen A menos que estén De acuerdo Con ella ¿Y lo vendes En alguna plataforma? ¿En alguna aplicación? ¿En alguna red social? Por medio de redes sociales De mis redes sociales De todas De Facebook De todas La verdad Menos YouTube Pero también Soy como un tanto discreto Y solo lo manejo Así el contenido exclusivo Porque Facebook Es muy delicado Para estas cosas Ya me quiso limitar Muchas veces Sí, te censuran muchas veces Exacto Entonces pues nada más Es eso Contenido exclusivo Y ya Y sí Sí ha tenido Como buen movimiento Por lo mismo No he querido Incursionar en el OnlyFans No me ha hecho falta ¿Y sale tu cara? ¿O solamente ciertas partes De tu cuerpo? Juego con todo Justo con el programa Que acabamos de tener Juego con las parafilias De las personas Me tomo fotos Con máscaras Con cosas de látex Con arneses Uniformes Ropa deportiva Eso es como Lo que me ha dado Como auge Porque amplío Mi catálogo Para todos Que de ideas Viene toda la parte De los fetiches Que a lo mejor Habrá un hombre Que le gusten O una mujer De los futbolistas Y te viste futbolista Justo Le mete dinamismo A su contenido ¿No? Así es Entonces es como Va circulando Si te vayan En esas redes sociales Imagínate en el OnlyFans Es como de Ay Yo me hago Millonario Ya te viste Reconocido Alexi El trabajador En noticias Y al rato Tú ahí En OnlyFans No Oye Con el programa Mento el tiburón Claro Pero como él Vendo todo De forma discreta ¿No? Sí, sí, sí Claro Y es una forma segura De obtener dinero Porque no te arriesgas Al estar en contacto Con una persona O sea Tú desde detrás De tu computadora Desde tu trinchera Haces feliz A muchas personas Te pagan O sea Es un buen acuerdo Entonces Es un ganar-ganar ¿No? Y aparte mencionaste Algo muy importante De petiches ¿Cuánta gente No ha discutido El tema de los pies? ¿No? Ah, sí A ver Si subes fotos O le dices a alguien Va pues Te doy mis pies En fotografía Tócalos Pero págame ¿Eso es prostitución? Tócalos O sea Pero en la fotografía Ah, no Bueno O sea En persona Cuesta más ¿Qué estás entendiendo? Sí, bueno Es que Este te pago por evento No, claro Ya cuando hay algún Contacto físico Pues Deberíamos entenderlo Ya como una situación En la cual Sí se está ejecutiendo Tal cual la prostitución ¿No? ¿Y las fotos? ¿Sí o no? Pues es que yo ahí Tengo mis dudas Porque la legislación Todavía no está muy clara En cuanto a ese punto ¿No? Sí se ha legislado En cuanto a que No puedes compartir Ese tipo de contenidos Sin autorización Como bien lo mencionabas Pero bueno Pues Pudiera ser El consumo Al final de cuentas El hecho de Lo hemos visto ¿No? Si alguien fotografía Niños Entre todas estas situaciones Pues no está bien No es correcto Y al final Es consumir De alguna manera El tema Pero entonces También sería prostitución ¿No? Sí es A ver Ese punto es bien importante Y justo venir A ver Antes de hablar De legislaciones Vamos rápidamente A una pausa Y regresamos Justamente Con esa pregunta La pornografía Es prostitución ¿Ustedes qué opinan en casa? Me ha tocado ver Niñas de 18 20 años En el restaurante Que se prostituyen Por unas bebidas Por ejemplo Imagínate Que estás con alguien Y de repente Te dice Oye ¿Sabes qué? Es que yo sí quiero algo contigo ¿No? ¿Y a ti no te ha pasado? Sí, claro que sí Y con la gente tóxica Continuamos con más Esto es Tabú Y el tema Del que estamos hablando En esta noche Es acerca De la prostitución Y nos quedamos Con una pregunta Que hiciste Justamente Antes de irnos Al corte Y era Si la pornografía Se podría definir También como prostitución ¿Qué opinas Nereida? Bueno Es que ahí Hay que diferenciar Obviamente Si tú En el acto Sexual Estás recibiendo Una remuneración Pues pudiéramos Establecerlo De esa manera Hay que diferenciar Una cosa Es lo que ya mencionabas El tema Del erotismo Que es toda la parte Previa al acto sexual Que ya estás Con una pareja Pues es muy diferente ¿No? Ya la parte De la pornografía Pues tiene que ver Quien la realiza Y también Quien la consume ¿No? Y son sus asegúnes Hay que diferenciarlo También Ahorita lo mencionábamos Una cosa es Que yo Por ejemplo Adulto Decido Pues a Cambio de dinero Recibir dinero A que yo Pues decida Poner a alguien De aquí Oye ¿Sabes qué? Tú Vas a dedicarte A brindar Tus servicios sexuales Claro Ok Eso ya Está tipificado Como trata De personas Exactamente O sea son cosas Diferentes No hay que confundir Esos puntos Porque son Medulares Para que ya Haya alguna situación Obviamente de carácter Legal Porque eso No está bien Que tú Coacciones a alguien A que realice Alguna actividad sexual A cambio de que tú Recibas una remuneración Económica O en especie ¿No? A ver entonces Pero si tuviese Recibir algo de cambio Y si yo Pongo mis fotos O sea No No me prostituyo A ver otra vez O sea Si yo Subo mis fotos Así Contenido erótico Y lo vendes Y lo vendo Yo estoy recibiendo A cambio ¿No? O sea Dinero Pero no Es por prostitución No me estoy prostituyendo Híjole Es que ahí Pues está complicado Como te digo Es un tema nuevo Que ahora ya se está viendo La verdad es que No es una situación Que podamos entender Plenamente Como el acto De prostitución Por la circunstancia De que no hay Como tal Algún contacto Físico Pero al final De cuentas Pues sí se está obteniendo Una remuneración Económica A cambio de que La otra persona Pues visualice Todo el contenido Que tú estás Como prostituir Como prostituir Tu imagen Como este tema Que se ha usado mucho De no prostituir A su trabajo Porque lo das Muy barato Y entonces Hay mucho acceso Exacto Dependería Del contexto Como bien dices De qué es lo que Estamos buscando Y cómo estamos buscando Pero la prostitución Hoy en día También se da Cada vez más cerca De lo que podemos pensar Me ha tocado ver Niñas de 18 20 años En los restaurantes Que se prostituyen Por unas bebidas Por ejemplo O por una cena Por unos libros Para la escuela Por ejemplo Vaya El fin Justifica los medios ¿Qué opinas? En mi caso Yo diría que sí Porque yo lo analicé mucho Y sí tuve que Optar como por ello Para Como dijo Como dijo Nere Para optar Por mejores vías De desarrollo Entonces yo lo estoy utilizando Para pagar mi universidad Estoy estudiando psicología Y quiero estudiar sexología Porque justo A mí los sexólogos Fueron los que me ayudaron mucho A dignificarme nuevamente Cuando yo entré Al trabajo sexual Y dije Güey Yo quiero apoyar A las personas ¿Sabes? Porque hay mucho tabú Como es lo que queremos Derrumbar ahorita Hay mucho estigma social Hay mucha vergüenza Hay mucha culpa Entonces yo quiero apoyar Yo quiero apoyar A lo mejor Sería como regresarle A la comunidad Lo que yo obtuve Pero sí O sea Me gustaría más dedicarme Como a esta parte Y no me veo de 40 años En lo mismo La verdad Lo hago por algo mejor Que también hay un tiempo ¿No? Porque obviamente Los hombres, mujeres Buscan gente joven Gente que se va muy bien Atractiva Y no porque una mujer De 40 no lo sea Sino que hay como Un estándar también Colágeno Yo creo que Para todos hay público ¿Eh? Femenino o masculino He comprobado Que todo el mundo Tiene su público Porque obviamente Yo no soy moneta de oro No le gusta a todos Y he tenido clientes Que no les va Pero con los que les gusta Pues se quedan Me explico Son a los que realmente Le apasiona Por ejemplo Esto de los tatuajes Es lo que llama mucho La atención Entonces A lo mejor a muchos ¿No? A lo mejor hay gente Que le gusta peludos Y yo no estoy Entonces todo el mundo Tiene su público Hay gente a la que le va a gustar Como un poquito más gorditos O altos O chaparritos Entonces Creo que no En los medios de entretenimiento Te pueden apoyar en eso Hay caracterización Entonces O sea Puedes ¿Cómo? Implementar eso ¿No? En tus Caracterización Si les gustan velludos Pues puedes comprar O sea Incluso hay gente Que también Como en el tabú Del sado Que es dominatrix ¿No? Que solo van así Con antifaces Y de letter Esa es su caracterización Exactamente Es cuestión de encontrarte Tu público ¿Y qué pasa Por ejemplo Con esas relaciones Estos acuerdos Que se dan Donde Mujeres jóvenes Andan con hombres Más grandes A cambio De lo que decías tú Viajes Quizá Ajá Algún regalo Sí Aquí Aquí se está Prostituyendo Y también Hay muchas mujeres Que buscan Hombres más jóvenes Que les pueden dar todo Y aquí sería Así son todas Sugar mommy Así sería La sugar mommy ¿No? Exactamente Aquí Podríamos decir Que hay prostitución Otra diferenciación Es importante Tener en claro Ok Hay quienes Lo hacen Nada más Como un tema De compañía No necesariamente Están así Juntitos Y empiezas a ver Pues Sí bueno Una relación sexual Vaya No Pero no hay No hay penetración O sea Es como un faje ¿No? Hay Bueno es que Hay muchos tipos De sexo ¿No? O sea También eso Claro Es diferente Entonces Bueno hay que Tomarlo en cuenta También Como bien lo mencionaba Él Habrá personas Que tengan fetiches Habrá personas Que sean Sadomasoquistas ¿No? En esta parte Ya un poquito Más Cargada Hacia una cuestión Un poco perversa Entonces bueno Sí sigue siendo Actos sexuales También Obviamente Y justo esta cuestión De los fetiches O como las inclinaciones Sexuales diferentes También es algo A lo que ayuda El servicio Del trabajo sexual Porque se queda También la gente Con esta vergüenza Con no poderlo expresar Ya sea con la sociedad O con sus parejas Entonces te buscan a ti Para poder liberar Esa parte de ellos Que no pueden Con nadie más O sea Sí les ayudas No nada más Es como llegar A echar palenque Y el varo Realmente Debes tener como Una empatía Para con quien estás Para entender Todo su contexto Psicosocial Hay hombres Muy poderosos Que buscan Pagar Por un servicio Y para que sean Hasta cierto punto Pues Somodizados Y hay por ejemplo Mujeres también Que necesitan Tener un orgasmo Es más Comprobado clínicamente Que las mujeres Necesitamos sentir Un orgasmo Es necesario Porque es la única forma Que las mujeres Podemos sacar Todo nuestro estrés Habrá mujeres también Entonces que te llamen Y te contraten Solamente para tener Un orgasmo ¿Cómo separas ¿Cómo separas La parte emocional De la parte física Vaya Para que no termines Enamorándote De alguien O clavándote Con alguien O que esa persona Te conviertas En una necesidad Para él O para ella Pues como Bueno Desde mi parte Como le decía A él Con determinación Sabiendo que yo Ahorita no estoy Buscando eso Y que nada más Es a lo que me estoy Dedicando Y en cuanto a los clientes Yo no puedo Influir en esa parte Desde un principio Yo soy honesto Diciéndote Mira me dedico a esto No busco esto Si o sea Si brinco Una compañía Este Erótica y emocional Que porque finalmente Es una necesidad De la sociedad Y debe haber Una conexión Exacto Si por supuesto También emocional Hablar O sea no es nada más Una situación Pues mira para mí En todo caso Terminan siendo mis compas En ese caso O sea Porque me llevo Tan chido con ellos Que padre Ajá Y no sé ya Yo te digo De lo que ellos perciban Pues depende de su experiencia Y su madurez Es emocional Pero si ciertamente Los que se quedan Somos muy buenos compañeros Pero como batallas con eso Imagínate que estás Y vas con alguien Y de repente te dicen Oye sabes que Es que yo si quiero algo contigo No Si ha habido quien Quien busca más allá Y pues Tu marcas el límite Y se enojan Y te dicen Y así Pero pues es su proceso Y a ti no te ha pasado Si claro que si Y con la gente tóxica Así que También pasa Pero pues También aprendes a ver Como señales No En como actúan las personas Y te alejas De los clientes Con quien sabes Que no va a estar padre Vamos a una pausa Y continuamos con más Esto es tabú El tema al que estamos hablando Prostitución Que se ostentan tarifas De 500 pesos Hasta como 2 mil Te vuelves como una parte de actor ¿No? O sea donde tienes que ser Lo que la otra persona quiere Lo que la otra persona te pide Claro pues como dice El Mulan Rush Al final el rollo Era que él quería Que yo estuviera con él Mientras su mamá veía Ajá Gracias por continuar Con nosotros En tabú estamos hablando Acerca de la prostitución Y bueno pues Hay muchísimas preguntas Por parte del público Por parte de las redes sociales Donde por supuesto Su opinión Es la más importante Y bueno vamos a entrar Ya bien de lleno A este tema Y nos gustaría preguntarte ¿Qué fue lo que te orilló a ti Para dedicarte pues Al servicio sexual? Pues esta parte económica De querer buscar un poquito Una mejor vida Y la aceptación Que veía yo del público Al subir yo mis fotos Veía que tenía como Como buena aceptación Reacciones, like De repente Y a tener propuestas Y dije Como que por ahí va la cosa ¿No? Le puedo sacar provecho Eso fue como parte Mucho de lo económico Con lo social ciertamente Pero también La aceptación que yo vi ¿Sabes? ¿Y te ha costado algo trabajo? No tanto No tanto tanto A lo mejor A veces sí Porque hay gente Que sí tiene mucho tabú Y si hay personas Que cuando les digo Inmediatamente me atacan ¿No? Si les pregunto Me preguntaste para atacarme Pero las personas Que me aman Las personas que son mis amigos Por ejemplo La banda del gimnasio Mis amigos de la escuela Mis primas Todos saben Y realmente No tienen ningún problema Me siguen amando Me siguen sabiendo Que soy la persona que soy A pesar de ello Claro Y que además Estás ofreciendo un servicio Y que es para la gente Que lo quiera La gente que lo necesite Y que no estás Pues agrediendo Absolutamente A nadie Que nos falta de repente Mucho como sociedad Tener esta apertura Muchísimo Mucho Es bien importante Que respetemos Los derechos del otro ¿No? O sea Los míos llegan Hasta los de la otra persona Empiezan Entonces Todos tenemos libertad De pensar De actuar Y si al final de cuentas Mediante esta actividad Yo no estoy ofendiendo a nadie Porque no estoy obligando a nadie Y no estoy forzando a nadie Pues ahora sí Que tenemos nosotros Que respetar Y se han hecho Muchas campañas Precisamente En contra de Generar actos De discriminación A las personas Que se dedican a esto Debemos ser muy respetuosas Y respetuosos De los derechos De las demás personas Y pues ahora sí Como desde mi punto de vista Sí es bien importante Tener en cuenta Que al final de cuentas Si no obliga a nadie No ejerce nada O sea Tenemos que Tomar eso Muy en cuenta Oye Hablando de que es este tema El tabú ¿Cómo le hiciste Para Con tu familia? O sea Cuando se enteró ¿Cómo le dijiste? Realmente mi familia Nada más lo tiene así Como atenuado Les digo lo de OnlyFans Y esas cosas Pero no tan así Porque aún no me siento Como con la apertura Pero pues no No tengo ningún problema De hecho incluso cuando Cuando aquí producción Me hizo la invitación Sí me dijeron Que si venía con un antifazo O algo así Pero me terapié muy bien Y hablé con mi sexólogo Entonces llegamos a la conclusión De que a lo mejor Lo que me hubiese orillado A esconderme Pudiera ser la vergüenza Y la culpa Pero no estoy haciendo nada malo Entonces no tengo por qué Sentir culpa Y no soy nadie malo Entonces no tengo por qué Sentir vergüenza Y también ahí Perdón que lo mencioné Pero pues no necesariamente Tienes que explicar todo Cómo ocurre a tus familiares Porque también Lo que yo puedo integrar De una manera O entenderlo de una forma De acuerdo a mi cultura Mis formas de pensar De cómo me educaron Puede ser muy diferente A cómo tú lo estás integrando Y también ese es tu derecho ¿No? Al final de cuentas Esa es tu decisión Y tú decides hasta dónde Entran las personas Exactamente En tu experiencia Y eso también Se debe respetar Al final de cuentas Sí, 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 claro Tenemos una persona Del público Que quiere participar Con nosotros Y nos va a platicar Algo Hola ¿Cómo estás? Muchas gracias Bien, bien ¿Cómo te llamas? Ivonne Ivonne, mucho gusto ¿De quién nos vas a platicar? Muchas gracias, Pule Pues mi verdad Que estaba escuchando La verdad es que me surgieron Varias dudas Porque tengo una amiga Muy cercana Que justamente se dedica a esto Y tengo dudas Porque no sé Justamente hasta qué punto Lo hace ya por necesidad Porque así empezó O hasta cierto punto Ya es un gusto O ya se acostumbró O ya es una manera fácil De trabajo O no La verdad no sabría Hasta qué En qué momento Yo pueda meterme A ayudarla O realmente ya tengo que decir Bueno, respetar Que para mí a lo mejor Sigue siendo un poquito De tabú Porque no estoy metida En ese ambiente Ni nada Lo conozco por ella Entonces tenía esas dudas Como de Si la puedo Si tengo el derecho O puedo Ayudarla O realmente es como Ya una decisión Claro, tú la puedes ayudar Y eso sería muy importante Si tú te consideras su amiga Buscar alternativas Para orientarla Sobre qué puede hacer A qué otras cosas Se puede dedicar Pero ojo Primero ella te tiene que pedir La ayuda Y para cualquier tema No solo para este ¿No? Si hay una persona Que no te está pidiendo ayuda Pues ahora sí Si tú eres tu amiga Pues escúchala Tú también tienes que aceptarlo Las personas No somos perfectas Cada quien tenemos Muchas circunstancias Alrededor de nuestra vida Y la amistad Constituye eso Que tú respetes Las maneras Las actividades O formas de pensar De la otra Si crees que no empata Con tu manera Pues también Es válido Que tú pongas un límite Y bueno Para mí Esto no está bien Yo no quiero estar Y es también Tu manera de pensar Lo mencionaba hace un momento ¿No? Es tu derecho también Pero Si ella no te lo pide Pues también No es una situación En la cual Tú debas involucrarte O inclusive Engacharnos Porque luego a veces pasa No es que yo Te voy a ayudar A salir de esto Y cómo sabes Que en realidad La persona Quiere dejar de hacer Esta actividad ¿No? Y ahí por ejemplo Lo que mencionabas ¿Hasta qué punto Yo defino Que ya es tiempo De dejarlo? Pues es una situación Que cada persona Como bien lo mencionabas Desde tu manera Tu proceso Incluso si lo vives De manera terapéutica Porque me parece Algo bien importante ¿No? Que todo este proceso Lo lleves Como en un acompañamiento Y ojo Como recomendación Y comercial Para todas y todos En algún momento De nuestra vida Podemos enfrentar Cualquier situación En nuestro trabajo En nuestra vida diaria Y qué mejor Que sea a través Del acompañamiento De un profesional Que nos oriente Que nos apoye Para entender Por qué estamos actuando De tal o cual manera Ok pues muchas gracias Al contrario Porque si sentía que era O sea ya no sabía Si me correspondía O realmente era Como un tema Ya que yo tenía Que trabajar Yo te recomiendo Más bien Entendimiento Y diálogo Nada más Porque justo es tu amiga Muchas gracias Muchas gracias Y voy a responder Mis dudas Gracias Bueno tenemos Más dudas Tenemos más dudas Y más preguntas Del público Que se han estado Poniendo en contacto A través de las redes sociales Y muchas preguntas Son para ti Primero quiero agradecerte Que estés aquí Y felicitarte Porque se ocupa Mucho valor Vivimos en una sociedad Muy mocha Una sociedad Donde hay mucha gente Que contrata servicios Que hace cosas Y hay gente que hace cosas Mucho peores Y se dan como Sus golpes de pecho Gracias por estar aquí Y bueno Nos preguntan Si tu pareja Está de acuerdo Con lo que haces Eso me trajo Tu pareja Pero cuando la tuve Estuve de acuerdo Porque desde un principio Yo le fui honesto Y si ciertamente No todo el mundo se quedó Como acabamos de ver Hubo quien Si se espantó Y dijo que no Sabes O sea Esa era su percepción Pero hubo quien Si se quedó Y yo me di cuenta Que eso Hacía valiosa a una persona Porque veía Más allá de eso Veía en mí Lo que realmente soy Entonces Yo creo que no hay Como tanto problema En ese aspecto En donde veo Como un poquito De problemática Es en la parte erótica Y yo me di cuenta Por eso de hecho Culminó esa relación Porque a mí Mi trabajo Me demandaba Mi energía sexual Y cuando llegaba A casa Ya no la tenía Para él Ya no sentía Instinto Ni deseo Y si fue Declinando un poco De hecho Lo llegamos a platicar Y él estuvo Un poco de acuerdo Pero a mí Ya no se me hacía Justo retenerlo Entonces quizás Si hay como controversia En ese aspecto Porque te demanda Tu energía sexual Claro Tienes que cumplir allá Y tienes que cumplir acá También En tu casa Oye Otra pregunta ¿Qué es lo más extremo Que te han pedido Que hagas? Ojalá Hubo una vez Un chavito Que primero empezó Así normal ¿No? Así es Tú y yo Órale pues Entonces ya después Empezó a meter A su progenitora En la conversación Ajá Entonces Al final El rollo Era que él quería Que yo estuviera con él Mientras su mamá veía Ajá Entonces pues sí Ahí yo decliné Y dije No manches carnal O sea Por mucho barro que fuera No sé No lo sentí correcto Para mí No quería esa experiencia Querían dar en la torre A la mamá ¿No? Nada más Ni idea No quise involucrarme Y pues decliné Pero sí Eso ha sido como lo más Lo más intenso Y eso está padre ¿No? Que tú digas Bueno hasta aquí es mi límite Hay cosas en las que No estoy dispuesto Independientemente Del tema económico O cualquier otra situación Sí claro Primero está mi integridad Así es Bueno es que ahí también Este tema ¿No? De qué ofreces en realidad Porque como todos Los trabajos No nada más Exacto Tienen sus Como tabuladores Sus Su menú ¿No? De lo que De servicios De lo que ofrecen Y los límites Lo que puede Y lo que no se puede Justo Otra pregunta es eso ¿Cuáles son las tarifas Que manejas? Yo Todos Yo creo ¿No? Pues mira Más o menos No tanto yo Yo te O he observado En el ramo Que se ostentan tarifas De 500 pesos Hasta como 2000 Es lo que yo he observado Pues obviamente También depende De lo que se ofrece ¿No? Como hablamos hace ratito De la gente Que está un poquito Más gordita Un poquito más Atlética Hay incluso Hasta como profesionales Que ya se dedican Plenamente a esto Y si son muy atléticos Y así Que brasileño No sé qué Ajá Esos son los más Los más caros Yo me quedo Como en un rango medio Porque pues también No me gusta ser Como abusivo en el pedo O sea Lo hago para progresar No me gusta ser Abarto Oye ¿Tienes alguna satisfacción sexual? O sea Cuando estás ahí ¿Lo disfrutas? Sí El hecho de saber Que estoy satisfaciendo Las necesidades De una persona Porque él me contrató Por algo Y yo estoy ahí Para eso O sea El hacer bien mi chamba Es mi placer ¿Quién te contrata Más hombres o mujeres? Los hombres Como que les llama Mucho la atención Lo de los tatuajes Y lo de acá Guau Que te veas malo ¿No? Sí Y de hecho sí Mucho es en esta onda De actitud De ser dominante Es lo que más me piden Y te vuelves Como una parte de actor ¿No? O sea Donde tienes que ser Lo que la otra persona Quiere Lo que la otra persona Te pide Claro pues como dice En Moulin Rouge Me pagan para Hacerle creer a los hombres Lo que ellos quieren creer Guau Pero fíjate Ajá Qué fuerte Y qué triste ¿No? O sea Que haya Personas Que tengan que recurrir A esta situación Porque no lo están Encontrando en su pareja O porque a lo mejor No se están permitiendo Experimentar No hay una comunicación La sociedad los ha excluido ¿No? Y no tienen cómo Así es Y todo es súper protegido Cuidado Te proteges de cualquier Enfermedad de transmisión sexual No eres portador de nada No, no, no Pues así es Porque finalmente Soy mi chamba ¿No? Soy con lo que trabajo Y no podría exponer A mis clientes También se me haría Muy muy mala onda Que de repente Me digan Que oye ¿Qué onda? No, no está padre Creo que también parte De brindar un servicio pleno La confianza En ese aspecto Hay estadísticas Donde hablan De que hoy en día Las amas de casa Son las que son Mayores portadores De VIH Y esto Porque mientras ellas Están en casa Muchos esposos salen Sobre todo la gente Que sale a trabajar fuera Regresa Y las contagia Y no son los Sexos servidores Ni las sexos servidoras Sino las amas de casa Vamos a una pausa Y continuamos con más Esto es Tabú Hay que decirlo Habrá personas Que lleguen a solicitar Un servicio Y que no sean Personas sanas En los medios Se da muchísimo Esta cuestión Siempre hay propuestas La verdad es que Siempre hay propuestas Te tocan chavos Que dices Y aparte Nos va a parar Gracias por continuar Con nosotros Esto es Tabú Y estamos hablando Acerca de la prostitución Y te quiero preguntar Javier ¿Qué pasa Cuando llegas tú Con una persona Que no te gusta ¿Te sientes comprometido A tener algo Con él Con ella? Claro Te vuelves profesional ¿Sabes? Porque finalmente Están buscándote por algo Y no puedes Herirlo de ninguna manera Rechazándole Te pones hasta en peligro ¿No? Tal vez Pudiera ser O sea Eres como muy inteligente Para ver el humor De las personas Y no Yo nunca accedo Con clientes violentos Pero no me atrevería Como te digo A herir a esta persona Rechazándole Digo Pues si estoy para esto Finalmente ¿Sabes? Es profesional Si estás brindando un servicio Pues a darle Tienes que tener Como sangre fría Como mucho valor Para poder enfrentarte A esto Todos los días Podríamos hablar Nere De una carencia Tal vez emocional Y que buscas llenarla De alguna forma O que estás Sobrevaluado O sobrevaluada Pues es que Pudieran ser Diferentes circunstancias ¿No? De acuerdo a lo que Cada persona Esté pasando Ya lo mencionaba Anteriormente En su núcleo En su pareja ¿No? Y por eso Recurras Precisamente A alguien Que te acompañe En este sentido Alguien con quien Te puedas sentir Liberado Liberada Porque también Eso Tiene que ver Mucho con la falta De comunicación Que puede llegar A existir En la pareja Y ahorita que Mencionabas Algo bien importante Es una situación También de mucha Valentía No es Una salida fácil Ni una actividad Fácil Porque también Obviamente Las personas Que se dedican A esta actividad Pues pueden llegar A correr Algún riesgo De muchos sentidos ¿No? Tanto de situaciones A nivel De contagiarse Alguna enfermedad Porque también Hay que decirlo Habrá personas Que lleguen A solicitar un servicio Y que no sean Personas sanas Y luego Eso puede ser Hasta más común Desafortunadamente Personas Como bien lo mencionabas Que llegan a ser Violentas Y a lo mejor Puede cambiar Su estado de ánimo De un momento a otro Y como sabes Que esto iba a pasar No podemos adivinar Y lo mismo Nos puede pasar En nuestras parejas En algún otro ámbito Porque no podemos Adivinar cuál va a ser La conducta De una persona Podemos tener Alguna noción Tal vez Con base En observarla Y todo Pero la verdad Es que todo Puede cambiar De un momento A otro Entonces Sí es muy importante Tomar en cuenta Estas circunstancias ¿No? Que habrá Muchos factores Tanto de la otra persona Que está solicitando El servicio Como de la persona Que lo está brindando Emocionales Económicos O sea Se involucran Muchas situaciones En ese momento En ese acto Y pensémoslo ¿No? Tan solo en una pareja Lo difícil Que es la convivencia O sea En un día a día Entonces Todo es complejo Las relaciones humanas No son nada sencillas Tan solo piensen En sus trabajos Lo difícil Que es ¿No? Lo difícil Que es Exacto A veces Es una lucha Contigo mismo Con tus ideas Con tus metas Con todo lo que Conlleva una persona Entonces Hay que ver Desde varias perspectivas El qué pasa Dentro de una persona ¿Sabes? La única vez Que sí me retiré De algún modo Podría decirte Que llegué con engaños Porque yo siempre Les digo Que no No drogas Entonces Cuando llegué Todo normal Y así Entonces Desde el momento Me dice el chico Nada más que yo Me inyecto X sustancia Pues en ese momento Te dije que no Entonces porque Desde un momento Yo puse la pauta Y yo no sabía Cómo iba a reaccionar Bajo el Enflojo de esta sustancia Me explico Ahí sí yo ya Corría un riesgo Los dije La única vez Que me he retirado Pero también Pensando en otro Otro modo de esto A veces hay Muy buenas recompensas Te tocan chavos Que dices Carnal ¿Neta me vas a pagar? Y aparte me va a pagar ¿No? Y aparte de todo Me va a pagar Pues qué bueno Que te ha tocado Esas buenas recompensas Yo creo que todos En algún punto De nuestra vida Hemos estado expuestos A alguna propuesta Indecorosa Como la película Donde De repente Bueno Ya está en cada quien Si aceptas O no aceptas ¿No? ¿Qué dice? Cuando salgo a la calle Cuando salgo a la calle De fila No, pero sí Por ejemplo En los medios Se da muchísimo Esta cuestión Siempre hay propuestas La verdad es que siempre Hay propuestas Pero ya está en uno Decidir si Si quiere hacerlo Yo creo que Es la Lo que tenemos Los seres humanos Es la capacidad De decidir Porque pues Cada quien Sabe lo que va a creer Y a lo que se va a meter ¿No? Claro Y tener una elección Bien pensada Y saber A qué va uno Y las consecuencias Que estas acciones Puedan tener Son tus decisiones Las que forjan Tu realidad Pero qué peligroso O sea Creo yo La cuestión De lo que haces O sea Imagínate que te topas Con alguien que Pues no sé Un asesino en serie Dígame Fui mucho allá Pero llega a pasar O sea No creas que no También soy bien paranoico Y sí lo he conseguido Por eso soy como muy Muy cuidadoso Al hablar con las personas Yo pensando O sea Igual ya está fuera De onda No sé Pero una regulación En el sentido de que No sé El cliente ¿Sabes qué? Sí Pero lléname este examen psicométrico Y no lo sé Tipo Ándale Oye sí Te voy a mandar esto Para ver si eres apto Sí Ya me diste el tema De mi tesis ¿Teléfono? O sea Es que es muy complicado Sí es complicado Luego de repente Tienes ahí como comodines Cuando te sale el nombre En Whatsapp Pues lo puedes buscar En Facebook Y ya cuando ves Que es una persona real Dices Órale ¿Sabes? También tienes como Sí Tus filtros Ajá Chicos Se nos terminó el tiempo Ya nada más Nos queda un minutito Para cada quien Para las conclusiones Empezamos contigo Alexis No pues yo creo Que llevo la cuestión De que hay que Dividir Y saber Qué es prostitución Y qué es No prostitución Sé que puedo vender mis pies Pero no pueden tocarlos Hasta ahí Y que hay que tener Muchísimo cuidado La toma de decisiones Es muy importante En cada uno de nosotros Para saber lo que queremos Siempre Y no juzgar Así es Creo que yo con eso Me voy básicamente El hecho De defender Las maneras de ser De pensar Y de actuar De las otras personas Y sobre todo Respetarlas ¿No? La verdad es que Es muy sencillo Que desde Pues Desde mi comodidad Desde donde yo estoy Pueda juzgar Qué es lo correcto Incorrecto Con base En mi visión En mi vida En lo que Yo He transitado En este camino Pero La verdad es que Tenemos que ser Muy empáticos En ese sentido Y sobre todo Tolerantes Y respetuosos Ahí ahorita Que mencionaban El tema De la legislación Pues sí sería importante Que se trabajara más En este sentido Las autoridades Deberían involucrarse En este tema Mucho Javier Pues yo creo Que hay mucho tabú Porque realmente Es mucha construcción social Lo que está encima De todo esto Es el amor romántico Es la fidelidad Es hasta la misma brujería Que se le relacionó A la edad media Pero yo les diría Que conozcan a las personas Que no se queden solo Con una etiqueta De escort Prostituta Porque finalmente Todos somos Producto de Lo que somos Y de nuestra sociedad Y hay que ver Qué orilla a las personas A tomar sus decisiones Entonces Creo que Lo que nos debe guiar En este aspecto Es el amor Porque el trabajo sexual No es nada sencillo Muchísimas gracias Yo agregaría algo A ver Capitito Porque ya no vamos Creo yo que todo Trabajo es digno Y más en tiempos de guerra Así es Muchísimas gracias A todos ustedes Aquí en el público El panel Pero sobre todo Gracias a todas las personas Que nos hicieron favor De ver y escuchar Desde su casa Nos vemos En la próxima emisión De Tabú Buenas noches Gracias 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 Todo para la gente Sistema Michoacano De radio y televisión Presentó De radio y televisión